hola mis queridos escultores de papel los saluda su amiga llena vi piñatas solamente quiero mostrarles unas fotos que mandaron nuestras queridas clientas con los disfraces de carritos de sus niños espero que también les gusten y bueno pues nos vemos pronto pronto en otro vídeo mis queridos llena vi lovers adiós